Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de The Division y hoy les voy a estar mostrando la will que he estado utilizando en este video que les voy a dejar en pantalla. Es una will que está compuesta por 3 piezas de vigilante y 3 piezas de cazador, que lo que hace es stackearse el daño a la cabeza 20% de un set y 10% del otro. Es la mejor will para utilizar con francotiradores de cerrojo y para derribar gente de un solo disparo a la cabeza. Hay que tener en cuenta que en el próximo parche 1.5 estos sets van a tener pequeñas variaciones y se les va a disminuir el daño a la cabeza un 10%. Obviamente va a seguir bastante viable. Vamos a arrancar con nuestra pieza principal que es el M44, la carabina clásica. Tenemos 3 tipos de M44 que son los rifles que más recomiendo para este tipo de will. Tenemos la carabina clásica, tenemos el de caza y tenemos el personalizado. Yo recomiendo más utilizar el clásico y el de caza ya que el M44 personalizado tiene menos K de daño base, pero obviamente tiene la ventaja de que le podemos poner cargador, le podemos poner empuñadura. Que tenemos en este rifle, tenemos el cap de 172 de daño en la cabeza, 123K de daño, letalidad, entrenamiento y preparación. Acá tenemos letalidad, yo le había puesto brutalidad, pero el maldito juego. Tiro delta justo después del recalibrado, me contó lo Fenix, me cobró los kits de armas y no me dejó el talento. No entiendo por qué carajo el juego está roto, así que bueno, no hay que pensarla demasiado. Aquí con un brutalidad tendríamos un 12% más de daño en la cabeza que estaría perfecto, pero de esta manera está bastante bien. Igual tenemos 15% más de daño a 30 metros de distancia. ¿Qué piezas tenemos en esta carabina? Tenemos un silenciador con 18% de daño en la cabeza, 2 de golpe crítico y 4 de daño crítico. Una mira con 16% de daño en la cabeza, 3% de daño crítico y 250 de golpe crítico. ¿Qué porcentajes tenemos en esta arma? Tenemos 8, 50% de probabilidad de crítico, muy poquito. 63% de daño crítico, pero casi 300% de daño en la cabeza. Si tuviéramos un brutalidad llegaríamos a los 310%. Otro consejito que voy a dar, que he estado probando y me gustó muchísimo, por ejemplo, en este M44 de casa. Bueno, un poquito menos de cada daño. Tenemos 114 comparado con los 123 que tenemos en la carabina. 167% de daño en la cabeza. Tenemos brutalidad, eficacia y providencia. Brutalidad, más daño en la cabeza. Eficacia que la primera bala que disparemos fuera de combate. Tenemos casi 60% de probabilidad de crítico, 50 más lo que ya tengamos en nuestra arma. Y providencia el más importante. La última bala de nuestro cargador causa 60% más de daño. Eso quiere decir que si tenemos un brutalidad, tenemos un avance táctico estaqueado. Y tenemos la última bala de un cargador, bajaremos a alguien en un segundo, aunque esté con sobrecuración. Vamos a probar el daño de este rifle. Bueno, sin ningún modificador, sin silenciador ni mira. Vamos a ver, disparando a la cabeza tenemos 412.000 puntos de daño. Vamos a probar con la última bala. Ahora, tenemos 660.000 puntos de daño sin crítico, sin modificadores de daño a la cabeza. Es una bestialidad iniciar con la última bala. La verdad que está muy bueno. Lo he estado probando y sin avance táctico, sin pulso, sin nada. Y casi bajamos a alguien que está totalmente sobrecurado. Este talento está muy bueno combinarlo con un preparación, brutalidad, preparación y providencia. Para complementar la huelda o campaño con un RPK-74E del mercado negro con 15.1k de daño. Letalidad, brutalidad y violencia. Y ahora vamos con las piezas de nuestro set. Tenemos un chaleco de cazador con 1421 puntos de armas. Nivel de protección, resistencia anómala y capacidad de munición. Con dos mods de armas, 263 nivel de protección y 239. Seguimos con la máscara. Tenemos una máscara de vigilante con 971 puntos de aguante, 350 de golpe crítico y resistencia a desorientar. Rodilleras, tenemos unas rodilleras 1185 puntos de armas, 1210 de nivel de protección. Resistencia a interrumpir, daño a protección de enemigos, resistencia a conmoción y primer auxilio para aliado. Como vemos, no tenemos el slot para un mod de rendimiento porque esto es del parche pasado. Que aún lo estoy utilizando, no sé por qué no cambié de rodilleras. Así que tenemos el atributo que nos daría el mod de rendimiento, lo tenemos acá. Mochila, tenemos una mochila con 1217 puntos de armas. Nivel de protección y resistencia al sangrado con un mod de armas. Y dos de autocuración de primeros auxilios. En los guantes, tenemos unos guantes con 1000 puntos de armas. Daño de rifle, daño crítico y daño de pistola. Aquí tuve que recalibrar arriba porque me estaba en aguante. Y bueno, le tuve que dejar el daño a la pistola. Y tenemos 3% de autocuración de primeros auxilios. Seguimos con lo último, con la pistolera. Tenemos una pistolera con 1004 puntos de armas, 999 de aguante y 928 de potencia de habilidad con nivel de protección. Así que chicos, esta fue la build que he estado utilizando con este rifle. La verdad que es una muy buena composición como para estar alejado y bajar a la gente de un solo disparo sin que se entere de dónde vino. Si te gusta lo que estás viendo, deja una manito arriba. Y si querés estar pendiente del próximo contenido que voy a estar sacando a mi canal, suscríbete. Si tenés dudas o sugerencias, dejala aquí abajo en la cajita de comentarios. Y bueno chicos, nos estamos viendo en la próxima. Ready, aim, fire.